...social para profesionales de la salud de la provincia de Córdoba, 27 de abril 772, teléfono fax 410-60-00. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, muy buen viernes para todos. Vamos a comenzar las palabras mayores del día de hoy presentando esta nueva herramienta digital que pone PAMI al alcance de sus afiliados. Una herramienta digital, tu historia, tu derecho, a través de la cual podrán acceder a aquellos que ingresen, que se registren, podrán acceder a la historia de medicamentos dispensados desde el año 2007 hasta la actualidad. Además podrán poder evaluar cuál es la atención farmacéutica, la atención del médico, entre otras cosas que les permitirá esta nueva herramienta digital. Vamos a presentarlo brevemente para que ustedes conozcan de qué se trata y de qué forma pueden acceder a tu historia, tu derecho. Tu historia, tu derecho, es una nueva herramienta digital que PAMI desarrolló para todos sus afiliados. Con esta herramienta, vos y tu médico van a poder conocer tu historia de medicamentos ayudando a cuidar mejor de tu salud. Para registrarte, ingresa a www.pami.org.ar y aquí en el botón tu historia, tu derecho. Selecciona la opción que corresponda y completa con todos tus datos. Una vez dentro del sistema, vas a poder valorar la atención del médico, la atención en la farmacia, la atención en el instituto, realizar sugerencias y alertar sobre medicamentos que no hayas recibido o sean incorrectos. El sistema tiene tres niveles de protección para garantizar la seguridad de tus datos y puedes usar el que más te convenga. Solo con inscribirte, tú ya estás en el nivel inicial, donde vas a poder ver los últimos tres meses de tu historia. El nivel intermedio, por medio de una tarjeta de coordenadas, te permite ver el último año de tu historia. Y en el nivel avanzado, registrándote con tu celular, vas a poder ver tus datos desde el año 2007. Aprovecha esta herramienta y convertite en protagonista de tu salud. Inscríbete hoy, ingresando a www.pami.org.ar y conoce tu historia. ¡Pami! Nuestro mayor es cuidado. Seguramente muchos de ustedes dirán, yo no tengo acceso a internet, no sé cómo hacerlo, pero siempre hay un nieto, un hijo que le va a dar una mano si usted no está todavía integrado a la tecnología, que le permita que le ayude, que disponga un ratito para que usted pueda acceder. Y nos vamos ahora a otra nota, una hermosa nota en este caso, agradeciendo a la colega de la cumbre, Claudia Cepeda, de la nómina, que nos ha enviado este material que tiene que ver con una pareja que cumplió 71 años de casado, estos vecinos de la cumbre, María Cruz Reynoso, de 89 años, y Antonio Kiko Ponce, que tiene 92 años, y tienen una historia de amor que la vamos a compartir con usted. ¿Qué fue lo que lo enamoró de ella para vivir prácticamente toda su vida al lado de ella? No sé, mire, al principio, yo la conocí, la saludaba y no me apreciaba nada conmigo. ¿Ah, no? ¿Se resistía? Sí, bueno, se resistía, pero yo siempre le volví a ver, le volví a decir algo y me retó otra vez. ¿Qué es lo que nos conocimos en el baile, creo? Sí. Yo salía a trabajar con ella Clarita y él pasaba por frente al hospital que estaba lastimando en un pie. Y siempre que pasó me decía algo, y yo lo gusteaba. Nunca le di corte, y después, en un baile, en un baile, en un baile, en un baile, en un baile. Sí. Bueno, y él le sacaba a bailar y yo no quería bailar con él. Yo le decía a mi hermana que fuera a bailar con él, porque yo no quería bailar. Sí. Bueno, y él insistía en que quiera bailar conmigo. Y a mí no me gustaba bailar con él porque le apretaba mucho. ¡Ah! Y él chapaba, ¿no? Sí, él chapaba. ¿Cuál es el consejo a la gente que cambia tanto de pareja o que por ahí ese matrimonio no puede ser consolidado en el tiempo, así como ustedes? Y él se le decía a la persona, llevándose bien, ¿viste? Aguantándose a uno a los otros. ¿Cómo? No, no. A peleando. ¿Viste? ¿Viste bien? ¿Viste bien? ¿Viste bien? No, no. ¿Viste bien? Ahí está. Y los gigantes de la Major League de Béisbol, bueno, juntos desde 1952, es la imagen que puede apreciarse en las camisetas de ambos, este matrimonio que lleva también más de 65 años juntos, un periodista los captó y se convirtió inmediatamente en furor en las redes sociales y así nos vamos a despedir. Y con esta imagen, con estas camisetas juntos se puede, siempre se puede seguir adelante cuando hay amor. Nosotros nos despedimos de las palabras mayores, mañana a 7 de la mañana en Radio Universidad y por supuesto el martes volvemos aquí en la Crónica Matinal. Gracias Cecilia, buen fin de semana también para vos, podemos hablar de lecciones.